Santo varón de Dios, estigmatizado servidor y profeta de la iglesia, el Padre Pío ha dejado detrás de sí una amplia lista de anécdotas luminosas, profecías y consejos que son un auténtico tesoro de la fe. 1. Permaneces siempre cerca de la iglesia católica porque solo ella puede darte la verdadera paz, ya que solo ella posee a Jesús sacramentado, verdadero príncipe de la paz. 2. Tus lágrimas fueron recogidas por los ángeles y depositadas en un cáliz de oro y las encontrarás cuando te presentes ante Dios. 3. Humíllate siempre amorosamente ante Dios y ante los hombres porque Dios habla a los que son verdaderamente humildes de corazón y los enriquece con sus dones. No olvides suscribirte a este canal.